Si te quieres enterar de todas las noticias alrededor del Club América, toda la información que sale día con día desde Coapa, no olvides descargar OneFootball, la mejor aplicación del fútbol nacional e internacional. Ahí te darán el minuto a minuto de todos los partidos y todas las noticias al momento. Aquí abajo en la descripción te dejo el link para que la descargues. Empieza el mata-mata, empieza la fase definitoria de la Copa MX. Octavos de final contra Pachuca. Jugamos en el Estadio Azteca, factor a nuestro favor. No será un partido fácil porque Pachuca ha recuperado un poco de confianza en los últimos tiempos, después de que llegó Palermo a dirigirlos. Pero yo creo que podemos salir con la victoria y pasar a cuartos, donde podría presentarse un partido interesante. ¡Venga, vamos los cremas! ¡Venga, vamos! 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 Yo te vengo al estar Para ser campeón Hoy hay que ganar Ha tomado mucha confianza Pachuca a partir del nuevo técnico Luego, luego no bajaron los brazos y metieron al empate Chicas a tu madre Mames La defensa está perdida Para ser campeón Hoy hay que ganar Saludos a Alex Kermasoy La puta madre La puta madre La América gana hoy Acuerdo 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 La puta madre ¡Bien! ¡Bien! Hazla, hazla ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Inmedio! ¡Eso! ¡Cámbiala! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy a huevo! ¡Muy a huevo! ¡A huevo! ¡Muy a huevo! ¡Ohhh ¡oooں! ¡Arriba! ¡Puces! ¡Con los huevos! ¡Puces, chica! ¡La madre! ¡Con los huevos! ¡Ahí! ¡Colozo, lo mueve! ¡Colozo! ¡Puces! La pincha regañada en el vestidor estuvo cabrona, eh. ¡Compadre, el piojo ve tus videos! ¡Ya ponle ahí que deja a Henry y nos quitemos de bromas! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Ay fine! ¡Ay fine! ¡Ay fine! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cagadón debió haber estado muy bueno en el vestidor para que regresando luego luego anotaran el empate y de ahí, bueno, en adelante la victoria. De aquí en 15 días volvemos a la Copa, esperemos que no la caguen los de enfrente y aquí nos veríamos para una semana trepidante, con en teoría dos posibles clásicos la misma semana. Pasito a pasito y vamos por la Copa. ¡Suscríbete al canal!